Se trata del nombrado Virgilio García, quien relató como cuatro desconocidos lo despojaron de su motocicleta la mañana de este jueves en el sector Cristo Rey de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Virgilio García. Virgilio, ¿qué le pasó? Explíquelo. En la mañana de hoy fui una víctima más de la banda de atracadores que hay aquí en San Francisco de Macorís. Me interceptaron en el sector Cristo Rey, donde me quitaron el motor, un fénix azul, que era mi mano derecha que me llevaba a mi trabajo. Hoy tuve que quedar mal en mi trabajo porque esta banda de delincuentes, de ladrones que azotan a nuestro San Francisco de Macorís no están haciendo más que daño, quitándole a los padres de familia que vayan a buscar el pan de cada día a su trabajo. Virgilio, ¿cómo pasó todo? Explíquelo. Cuatro elementos armados en dos motocicletas CGS se me estiraron a las 6 y 25 minutos de esta mañana de hoy. ¿En qué calle fue? En el sector Cristo Rey, calle A, esquina J. ¿Y usted se dirigía hacia dónde? Hacia mi labor de trabajo. ¿En qué usted trabaja? Yo soy chiripero. ¿Qué le dijeron ellos a usted? Que me apiara de la motocicleta. Yo le dije que yo iba a trabajar. Que sea pez, le dije. Tuve que entregársela porque para que pasara algo peor, se la cedí. ¿Cómo iban ellos vestidos? De negro y encapuchado. Bueno, ¿qué le pide usted a las autoridades? Que hagan su trabajo, ya que esta delincuencia está azotando a nuestro San Francisco de Macorri. Que no es justo que los hombres, padres de familia, no puedan asistir a su trabajo por estos delincuentes que andan azotando la mañana, día tras día, en San Francisco de Macorri. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.